Sí, sí, chalaco de nacimiento y ahora contento. Ojalá Dios quiere, se me dé mañana de dar la vuelta en mi cancha. Primero hay que jugarlo, primero hay que jugarlo y así ganemos un gol a cero, como ganemos pues tenemos que ganarlo. Sí, de hecho sabemos la calidad de jugador que es, no solo montaño, sino tiene bastantes individualidades buenas. Pero estamos trabajando y sabemos que mañana es una final y tenemos que jugarla como tal. Sí, la familia está con toda la expectativa, yo soy lo más contento, con el buen momento de uno y del equipo. Ahora esperamos mañana celebrar todo. Claro, el gol va dedicado para la vieja, para los hijos, para la familia. Mi mamá, Ivón. ¿Ivón Juana? No, el hincha, agradecerle bastante por el apoyo que está que nos ha dado hasta ahorita y esperemos mañana que esté bonito ese estadio viendo.